Penalti a favor del Málaga, se lo pide Antoñito Arón debajo del arco No ha colocado ni el balón todavía Antoñito En el punto fatídico, habla con él Izan, le da un beso Antoñito la pone a los 11 metros Brazos en jarra de escandel Van a pasar 15 minutos, penalti a favor del Málaga, 0-0 No me creo que esto pueda estar 0-0 Y puede estar 1-0 y me lo voy a creer menos Se va debajo del larguero Arón Coge Carrorilla Antoñito para pegarla con la derecha Pasan 15 minutos Autoriza al colegiado Van Antoñito con la derecha ¡Paró, paró, paró! ¡Paró, paró, paró! ¡Paró, paró, paró, paró! ¡Paró, paró, paró, paró! ¡Paró, paró, 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 paró! ¡Paró, paró, 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 paró! ¡Paró, paró, paró, paró! ¡Aaron Escandel! ¡Porteru queda a puntos! ¡Valenciano, Valenciano, Valenciano! ¡Aaron Escandel! ¡Qué parada, mamá mí, Armando! ¡Final del partido se acabó! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!